Baby ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado sabes que yo te llevaré Y dime que quieres beber, es que tu eres mi bebé Y de nosotros quien va a hablar si no nos dejamos ver Yo a ese destorcha, a ese pulgar Y cuando te lo quito después te lo paro Y la copa de vino, las libras de Mari Te estás bien suelta, yo de safari Tú me ves el culo fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te he venido yo te voy a esperar En mi camino voy a celebrar Ve que a ti no me opongo Y si frete lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar en Londres Si por mí te lo pongo Yo septiembre, agosto A mi sin cojones lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado sabes que yo te llevaré Y dime que quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quien va a hablar si no nos dejamos ver Mami me tiene buqueao' Si, si fuera la U me tuve ese parqueao' Dando vueltas por el condado contigo Si fuera no llevas tao' Tú no eres mi señora Pero... Toma cinco mil, el cartón en Sephora Mi botón ya no compra en Pandora Como piscin' a los hombres pa'l fora Hace tiempo le rompieron el cora' Estudiosa, puesta pasar los toras Pero... Le gustan los títeres volviendo a motora' Yo estico a ti las veinticuatro horas Baby, a ti no me pongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar en Londres Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto De mil cinco jones, lo que diga tú a mí Ya hay un momento que piense No estás cuando me veo Ahí donde no te veo, sabes que yo te llevaré Y dime que quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quien va a hablar si no nos dejamos ver Mira yo epilepsi Y si te lo pongo Es sin진's Ya hay un momento que piense Y neacerlo Somos del culo, bueno, 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 yo te voy Si no estás venida, yo te voy a esperar En mi camino en general Gracias por ver el video